Muchacho de las orillas, nació pronto guitarrero Porque el silencio y el vino lo hacían soñar despierto Con ser un hombre de bien, de amor, trabajo y dinero Tocaba lindo a los 20, después ya fue de los buenos Qué lástima que a los 30 ya no era más que un recuerdo Un poco habrá sido el vino que suele ser traicionero Y eso por ser como fue, por ser lo más guitarrero Lo vieron a noches frías salir del baile orillero Pero no pudo casarse con el mejor de sus sueños Porque la música es hembra y suele matar de celos Tocaba lindo a los 20, después ya fue de los buenos Qué lástima que a los 30 no era más que un recuerdo Un poco habrá sido el vino que suele ser traicionero Y eso por ser como fue, por ser lo más guitarrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!